Del 28 de junio al 1 de julio, el Parque de la Muralla albergará una edición más del Festival Gastronómico por el Día Nacional del Ceviche, que reunirá a más de un centenar de cocineros, chefs y especialistas en la elaboración de nuestro plato bandera, informó la Municipalidad de Lima, MML. Los Restaurants ofrecerán ceviches y variedades del plato marino en este festival que espera convocar a más de 50.000 personas. También se realizarán concursos con motivos del Mundial y se repartirán más de 500 platos de ceviche a las primeras personas que visiten el Parque de la Muralla en el Día Central, 28 de junio en el horario de 10,00 a 12,00 horas. Este año y por el Mundial Rusia 2018, en donde nuestra selección ha regresado luego de 36 años, la mayoría de los platos que se ofrecerán a los comensales, le rendirán diversos homenajes a la selección peruana, informó Fernando Sudario, promotor de la gastronomía peruana y representante de eventos multilibros. Detalló que en el festival se podrán encontrar las camisetas peruanas cevicheras, las leches de tigre de la blanquirroja, platos con los nombres de nuestros futbolistas, entre otros. En esta fiesta del ceviche se promoverá y se desarrollarán concursos para encontrar al mejor cevichero de Lima, concurso de fotografía, y se entregará diplomas a los mejores expositores y un premio especial al ganador, además de diversos shows estelares, como Zaperoco, Tenova, entre otros. Dentro de los restaurantes que estarán presentes en la muralla se encuentran Cebichería de Barrio de Santa Anita, Cebichería Alejo de San Luis del Tigre, Su Leche de Magdalena, a la Marejada de Vitarte, Arco Iris del Norte de Comas, al Punto Limón de los Olivos y el Arrecife de Comas. La feria por el Día Nacional del Cebiche abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y el ingreso será libre. Habrá zonas de juegos para los más pequeños, así como shows infantiles. También los más grandes podrán divertirse con los memorables Twister, Mundo y Más, el establecimiento cuenta con seguridad permanente. Voceros del municipio indicaron que habrá premiaciones y otras zonas de comida, como Artesanal, Postres y nuestro infaltable Pisco Bandera. Andina, notas relacionadas, preparan rutas para comer ceviche de noche por el Mundial Rusia 2018 Rusia 2018, novedoso buffet mundialista en conocido hotel de Lima ¿Qué pasa cuando el pescado en mal estado se frío y hierve? Publimetro.p